¡Y gózate, mi hermano! Aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder El poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene Que me llene, que me llene, que me llene a mí Y así, y así, y así se alaba a Dios Y así, y así, y así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Y así, y así, y así se alaba a Dios Y así, y así, y así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Bateando las manos todos Bateando las manos todos Bateando las manos todos Así se alaba a Dios Bateando las manos todos Así se alaba Dios Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria En victoria, en victoria Solo dale la libertad 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 Vamos con nos alabar a Jehová Se derramó, se derramó, se derramó el poder de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder 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 Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se está metiendo el poder de Dios Sí, sí, el poder de Dios Sí, sí, el poder de Dios Sí, sí, el poder de Dios Aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder El poder está aquí 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 Que me llene, que me llene, que me llene a mí Estaban todos reunidos, esperando la promesa Estaban todos reunidos, esperando la promesa Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo 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 Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Paseate Nazareno, Nazareno, paseate 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 Música Música